¿Cómo pensar el mundo árabe desde América Latina? Si miramos a los medios de comunicación e incluso a buena parte del mundo académico, pareciera que la única manera de abordar a las sociedades árabes es a partir de sus guerras, del extremismo religioso e incluso de su vulnerabilidad frente a los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales y regionales. Bueno, sin negar estas dimensiones, lo que pretende hacer este seminario es desplazar la mirada hacia las prácticas sociales de las sociedades árabes. Lo que nos interesa es las maneras de hacer el cotidiano de las sociedades árabes. ¿Cómo se expresan las identidades de género? ¿Cómo se expresan las identidades de los jóvenes? ¿Cómo se expresan los artistas? ¿Cuáles son las maneras de practicar la religión en su forma más ordinaria, más cotidiana? ¿Cuáles son las lógicas urbanas? ¿Cómo funciona el capitalismo en las sociedades árabes? Esta mirada más sociológica, más antropológica hacia las sociedades árabes tiene principalmente dos objetivos. El primero es deconstruir los estereotipos orientalistas y generar una reflexión crítica sobre ellos. El segundo es presentar y discutir las condiciones y los actores del cambio social en las sociedades árabes. Efectivamente, el seminario quiere propiciar una reflexión crítica mostrando la diversidad y a veces el carácter contradictorio de la forma como se han generado las resistencias individuales y colectivas al orden social y político en el mundo árabe. Como lo verán, la mayoría de los textos están en inglés porque precisamente desde América Latina aún no se produce mucha literatura sociológica y antropológica sobre el mundo árabe, aunque esté cambiando. De hecho, trataré lo más posible de incluir lo que me parecen ser algunos de los mejores textos en español y en portugués. Pero bueno, hay que reconocer que hasta ahora la mayoría de la producción bibliográfica está en inglés. Y también parte de nuestra discusión será a través de un diálogo que tendremos con algunos profesores basados en el mundo árabe, profesores árabes, a los cuales tendremos algunas preguntas y este diálogo también se hará en inglés. Por lo tanto, es un prerequisito. Pero bueno, espero que sean numerosos a sumarse a este seminario y bueno, hasta luego. Gracias por ver el video.